El fin de semana autoridades estatales y municipales estuvieron entregando apoyo alimentario y de láminas a 54 familias de desplazados de Concordia y 92 familias de la colonia 7 de abril de Villa Unión. Roselena Millán Bueno, secretaria de Desarrollo Social en Sinaloa, entregó personalmente esos apoyos otorgados por el gobierno del estado, también en Concordia y Mazatlán, para atender a las familias desplazadas. Se informó que se está atendiendo el asunto de los espacios educativos para otorgar la atención que necesitan los niños en su formación académica. Donde se valoró el tema educativo, la reincorporación de aquellos niños de las familias que no han regresado o que no piensan regresar. Para dar las condiciones, primero allá en su lugar de origen, que en base a la reunión de seguridad que el señor gobernador tuvo en el Salto Durango el martes de la semana pasada, se acordó reforzar la vigilancia y la presencia de los diferentes órdenes de seguridad y del ejército en la zona serrana. Eso para garantizar que la permanencia de la gente en sus lugares de origen sea con tranquilidad y en paz. Al evento asistieron el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, el alcalde de Concordia, Sebastián Zamudio, la diputada Maribel Cholet y el síndico de Villa Unión, Leopoldo Ozuna. La Secretaría de Desarrollo Social en el Estado dijo que además se están realizando acciones enfocadas a regresar la tranquilidad y el fortalecimiento de las actividades económicas en los pueblos de donde se salieron los habitantes, pues uno de los objetivos es que vuelvan, si es su decisión, a tener una vida tranquila y en el lugar de los suyos. A mí me parece que más que invertirle a los desplazados, hay que invertirle en su lugar de origen. Un proyecto de inversión muy importante en las comunidades serranas, nosotros estamos en la Secretaría de Desarrollo Social impulsando un programa de piso firme, de estufas ecológicas, de apoyo alimentario, de opciones productivas, para que también la gente allá, en donde están afectados por el cierre de las minas, y que es donde también es otro fenómeno que creo yo que no se ha destacado, que lamentablemente la cuestión del empleo también ha hecho que las familias se desplacen y la seguridad también, entonces tenemos que atender de manera integral el problema. Agregó que se seguirán otorgando los apoyos necesarios a los desplazados, sobre todo aquellos que de manera inmediata se pueden entregar, mientras que lo que respecta a vivienda, esos requieren de un tiempo mayor y procesos diferentes que llevan tiempo concretarlos. Al cuestionársele si existe actualmente un presupuesto asignado para atender a desplazados, dijo. El tema de los desplazados no es un tema que esté presupuestado, la propuesta que yo he estado haciendo desde el principio del año es que se tiene que legislar en materia de desplazados, tenemos que partir de reconocer que es un fenómeno que no quisiéramos que estuviera, y tener un presupuesto que permita generar las condiciones para que dentro del presupuesto, el ejercicio fiscal del próximo año pueda generarse a manera de contingencia. Con imágenes edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.